Hola chavales ya estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí con la skin nueva que es la de la de soldado tóxico más del planeador más agente de peligro que está muy guapa las dos yo sé que dije que no iba a comprarme ninguna verdad pero me la voy a comprar así que estoy sorteando también los requisitos andan en la descripción para los que no lo sepan y pues chicos los que no compran los requisitos no tendrán las skins ahí podemos ver cómo compro con éxito de la skin y pues bueno la verdad me gustó mucho ahí no sé si compro el planeador del pico no sé compro él no compro ninguno creo que bueno chavales se veis y nos veremos en el siguiente vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.